Si usted se prepara para construir una casa o comercio nuevo, es mejor que tome en cuenta el nuevo código sísmico que rige desde este mes de enero. Agrega algunos capítulos nuevos, trae un capítulo específico para diseño en madera, que no había sido tradicional en el código. Trae también un capítulo específico para todo lo que es el diseño de obras patrimoniales, monumentos, sitios históricos, que es un interés particular del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Trae mejoras muy importantes también en el capítulo de vivienda. El código incorpora ajustes en los mapas de zonificación sísmica. También incluye actualizaciones en el diseño de estructuras de acero, concreto y madera. Sin embargo, los expertos aseguran que estas modificaciones no necesariamente se traducen en aumento de costos. No necesariamente, definitivamente que siempre los cambios que se van realizando, más bien lo que buscan es utilizar nuevas metodologías, incorporar nuevos materiales, nuevas fórmulas de diseño sísmico resistente. En este caso particular, incluso, hemos visto algunos casos muy recientes, por ejemplo, uno en el aeropuerto Juan Santa María, donde más bien la implementación de las normas del nuevo código pudieron generar diseños que más bien disminuyeron de manera muy importante los costos de los diseños que se estaban haciendo con el código anterior. Si su construcción tiene más de 30 años, se recomienda consultar a un experto para que se hagan los cambios necesarios dentro de la infraestructura para cumplir con los nuevos requerimientos.